¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4. Perdón si hoy no hablo muy fuerte porque me duele un poco la garganta. Vamos a continuar, en el anterior episodio nos pasamos parte de este sitio y ahora toca continuarlo. Y a continuación tenemos aquí... Sí, listo. Creo que hay que hacer esto ahora. Me cachis. La lanza sagrada, vamos a huir. Porque no interesa luchar. Nada, no he hecho nada. He visto un poco el resto de la mazmorra y tal, pero... Toca... Toca hacer esto. A ver... Lanza sagrada. Hay que cogerla. Y hay un boss. No me acuerdo cuál es. Quienes busquen esta lanza consagrada solo encontrarán su perdición. No me acuerdo quién es. Oh mierda, abominación. Vale. Este tío hace condena a todos. Y tienes tantos turnos para matarlo. A ver... Freno. A él. Prisa. A todos. Invoca a Bajamut. Concentra. No ataca, eh. El tío este no ataca. Solo hace condena y ya está. Lo bueno es que Kayn, mientras esté en el aire, la condena no le afecta. Entonces... Si muere... O sea, si Kayn muere... O sea, si... Si mueren todos y Kayn sigue vivo, cuando... Como tiene el Fénix... Ah, nos ha metido prisa. Para que la condena sea más rápida. A ver... Vamos a ponernos... Espejo a todos. Por si he hecho algún hechizo. Y Santos. Vale. Se pone coraza. Por lo que ahora le damos a Antimafia. ¿Cuánto le quita? Oh, 5.000. Está bien. No está mal, eh. El problema es ese que te puede matar... Sin que te dé tiempo de hacer nada. A ver, no. Antimagia. ¿Dónde está Antimagia? Aquí. Antimagia. Y... Y... Santos. Uy, van a morir. ¡Ay! Han muerto. Han muerto todos, eh. Ahora hay que esperar que Kayn... Que Kayn muera. O lo mate. Es su defecto. Pero no lo va a matar. O sea que... Se va a estar curando. Ese es el problema. Mmm. El problema es que... No es un boss difícil. Pero... El problema es que ahora se va a estar curando. Entonces... Mie. Creo que también le puedes hacer mutis y eso tal. Le puedes hacer miles de estrategias. Pero bueno. Al menos le estamos quitando un poco más de lo que él... De lo que él se cura. Se cura... Dos mil... Seis mil... O sea... Dos mil seiscientos. Por cada salto que le doy. Y el salto quita un poco más. Así que... Bueno. Ganamos por muy poquito. Cuatro mil seiscientos aproximadamente. Yo le quito... Cinco mil. Uf. Por muy poco. Vaya, gracias. Me tiro condena. Creo que sí. Si en ese momento tienes espejo... Se tira la condena a sí mismo. Pero no tengo claro si eso ocurre. Ahora está repitiendo el patrón, eh. Ahora va a estar colada y todo el rato lo mismo. Ha fallado. ¿Qué? En serio. Salta. Vale. Va a morir. Pero al menos pegará un golpe. Y ahora estarán todos vivos. Vale. Vale. Muere, Kane. Ojo. Podemos saltar antes de que... Podemos, podemos, podemos. Sí, hemos saltado. Gracias a su remedio. Que bien. Que conveniente. De todas formas, preferiría que muriera. Porque si muere, salvará a los otros y subirán de nivel todos. Si no, solo va a subir de nivel él. Vale. Ya está. Fuera. Bueno, fuera no. Ahora hay que matarlo. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Ahora no tiene el... Ahora no nos tira condena. ¿Puedo hacer el espejo a todos nosotros y antimagia a él? ¿Puedo hacer solo patadas? Porque antes te has estado dando 10% de concentración que al final te ha dado igual, ¿sabes? Ese es el problema. Y ese sí le ha estado concentrándose y no ha hecho lo de... Pero bueno, no pasa nada. Va a morir, ¿eh? No va a sobrevivir, ya está. No es un boss difícil, pero... Claro, echa con menos. Hay que saber cómo tirarlo. Porque ahí lo que podría haber hecho es... Si no tuviera... Si no tuviera Fenix, que Kayn hubiese usado la... Solo tengo que lanzar sagrada. Que Kayn hubiese usado una cola de Fenix y... En rosa y rosa... Bueno, sí. Pero al fin y al cabo, la verdad es que tiene los aumentos. Vale. Equipo, Kayn y lanza sagrada. Así de. Después de la tarde vamos a usar el frágil. Es que no tengo nada para no hacer el rato. Aquí probablemente que ya está saqueando a la puerta de la puerta. Para dónde están cosas así. ¿A ver? ¿Lázaro? No. ¿A ver? ¿Vale? ¿No? ¡Vale! Vale, vamos a guardar, y de hecho vamos a usar otra cabaña, pues, da igual. Y vamos a ir a la siguiente sala, y este boss sí que es asquerosísimo, este boss me da mucha rabia, ¿vale? Mucha, 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 mucha y mucha. A ver... Cabaña, 16 de sobra, no vamos a usar 16 cabañas en todo el juego, ni de leches, vaya. Estamos ya al final, ¿eh? Nos queda matar los bosses y ya está. Nos queda matar los bosses y ir allá por el final, por el final. Veinte horas llevamos, ¿eh? Jugando. O sea, bastante. Se nos ha hecho largo, ¿eh? El juego. El siguiente boss me parece muy absurdo. Mucho, bastante. Había una forma fácil de matarlo. Pero no la tengo, ¿sabes? No puedo... De hecho, se recomienda ir... Bueno, se recomienda ir primero a por otro y luego a por este, pero bueno, vamos a hacerlo. A ver si nos lo pasamos. No entregaré esta cinta sagrada, si eres como vosotros. Y te enfrentas. Lunasaurio, que es este. Y el problema de este tipo... Es que nada más empezar va a hacer esto, ¿vale? Ah, vale, pues no, no lo ha hecho. Vale, vale, vale. Kane, salta. No, 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 ni hagas llanto, chaval. A ver, un momento. Vale. Vale, no lo ha hecho, ¿eh? O sea, este tío, nada más a empezar, hace un... Lo va a hacer ahora, ¿eh? Lo va a hacer enseguida. Ah, no, no lo hace. Wow. Nada más a empezar, hace un... Un aliento fétido que te los convierte a todos en rana, con ceguera y con todo. Bueno, y... Vamos y mierda. Me va a reflectar el Santos. Me va a comer un Santos. Bueno. Vale. 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 Vamos a hacer Lázaro más a Rivia. Kizanthus. Ah. Ethe. türkz. ¡Tío! ¿Por qué falláis? ¿ transitadas? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? ¿No? Un aliento fíjese. ¡Espatada! Vale. Es que digo Si no hace eso es muy fácil Pero normalmente siempre lo hacía Que te tira adentro Y te los convierte a todos en rana Y es imposible hacerlo ¿Sabes? Los convierte a todos en rana Jope Ah mira, eso es Lo ha hecho, ¿verdad? ¿Ves? ¿Ves? Les ha metido locura y de todo Ceguera, todo Es que les ha metido todo Y tienes que esperar a que se le pase Uy, podemos usar un Un beso de doncella En rosa Porque a ver si rosa puede echar una escena general Esto estaría bastante bien No falles Si fallan dos voy a ti en ceguera Entonces... Es que ya le digo Si te hace esto es muy difícil ganar ¡Esto es lo injusto del combate! ¡Ostras! ¡Que dolor! ¡Esto es lo injusto del combate! ¡Ostras! ¡Que dolor! ¡Es que hasta el combate no tiene mas! ¡Bueno, si! ¡Esto tiene! ¡Ehh! ¿Cómo me quito la mudez? ¿Esta daña en la de bomba? ¿Esta daña en táctico? No. ¿Quiero una... como era? ¿En serio? ¿En serio no tengo? ¿Que era para quitarse la mudez? Una hierba del eco, hierba del eco. ¡No tengo hierba del eco! ¡Hola! Pues hay poco que hacer. Curamos los alterados de todo el grupo. Vale, vale. Vamos a usar esto. Y esto curará todos los estados alterados, eh. Es como un esna, general. En teoría tendría que hacerlo bien, eh. No, no, no ha quitado... Pues estamos en mudez, eh. Estamos en mudez. ¿Y en ceguera? ¿Tenemos ceguera? A ver... ¿Qué tenemos? Mudez, espejo, necrosis... Mudez, espejo, necrosis... No, no tienen ceguera. Ese puede ser nuestro único... Punto a favor. No, no tiene ceguera. No, no tiene ceguera. No, no tiene ceguera. Es que no podemos... Fallan. Tiene ceguera, eh. Seguro. Tienen ceguera. Tienen ceguera. Tienen ceguera. Tienen ceguera. El ceguera es un ceguero. En elART. Te doy. Estoy ralisando... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Es probado! Es que falla por fallar. ¿Qué podemos usar? ¿Ves un edonce? Ah, no. No, lo que buscaba es la otra cosa. Vamos a usar lo de... Lanza-cometa. Para hacer algo, tío. Que si no... La poción no cura nada, eh. La uso por usar. Es que tienen ceguera. Que rabia. No falles. ¿Por qué falla? Cecil no tiene ceguera, eh. Es lo que me extraña. Es que Cecil no la tiene. Tú puedes usar... No, está silenciada. Te des espejo ya. Pero es que me da igual. Que te des espejo, ¿sabes? No, no, no. No falla. No falla tanto. No, no. Venga, a ver. Arena estelar. Dame al pedazón. Dame al pedazón. Dos mil. Ah, es muy poco. Pero vamos a usarlas porque, ya sé, nunca más le voy a dar uso, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un nuevo vídeo? ¿Un nuevo vídeo? ¿Peily? ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza 1! ¡Ah, vale! ¡Porque es rana! ¡Jajaja! ¡Vale! Bueno, pues vamos a por el siguiente. El siguiente ya sí que es... El siguiente ya sí que es Tela. El siguiente boss. El más difícil del juego, creo, prácticamente. No, no, no es el más difícil, pero es bastante complicado, ¿eh? Así que vamos a por él. Guardamos y todo el rollo. No, pues iba a usar el omni elixir. Ah, caballo. Me da pereza, pero debería salir a la superficie al menos una vez más, ¿eh? De ir a gastar todo el dinero en Fumasurikens y tal. Yo voy a hacer eso al menos. Vale. Pues vámonos, vamos a por el siguiente boss. Y nos quedará otro. De hecho, voy a cortar, voy a ir directamente a por él y ahora voy. Bueno, pues si venimos por aquí en el subterráneo lunar, que hay un camino oculto en el anterior piso, pero da igual, es un camino oculto que haya en un lado derecho. Y vienes por aquí y llegaremos a esta cueva donde te ponen para guardar y todo, ¿eh? Ya te dicen que esto va a ser divertido. Esto no es donde antes, ¿eh? Esto es otra cueva. Vamos a usar una tienda de lona, a ver si me recupera. Porque no gastamos mana desde lo otro. A ver si me recupera toda la vida y todo el mana. Puede ser, hay una probabilidad de que te recupere todo y otra de que teje alguna cosa sin recuperar. A ver, ¿cómo estamos? No, espera, ¿magia? Completo, 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 completo. Vale, está todo bien. Perfecto. Vamos a guardar. Vamos a guardar, sí. Pero lo vamos a guardar solo en uno de los archivos. Porque... Por si acaso, ¿eh? Por si acaso, nada más. Vale, estamos aquí. What the fuck? Ah, vale, sí, es aquí, es aquí. Perdón, perdón. No, no quiero ahora. Entonces me ha matado. Sin que muriera Cecil, lo he conseguido. Vale, en teoría está... Aquí, ¿verdad? Sí. Ragnarok. Va a ser muy duro, ¿eh? Es un combate duro. Simus no soporta el poder de esta espada. Nadie debe conseguirla. Bajamut oscuro. Que es como Bajamut, pero oscuro. Por algún motivo este dragón está aquí y a nadie le importa, ¿vale? O sea... Y hace mega fulgor. Porque le da la gana, ¿eh? No necesita... ¿Ha muerto alguien? No ha muerto nadie. Ah, qué guay. Pues vamos a... Invocar a Bajamut. Nada. Tú concentra, toda la tuya. Este hace mega fulgor sin importarle a nadie de lo que opine nadie. Vale. Vale. Hace mega fulgor. Porque puede. Porque puede. Punto. Como ataque. Ni siquiera avisa con el... Tres turnos ni nada de eso. Vamos a hacer por fin oscuridad con Kame, que no lo habíamos hecho hasta ahora. Eh, pero hemos sobrevivido bien al mega fulgor, ¿eh? O sea... Obviamente es que no se pone de la gana... �! No pasa nada. Que eso se siente. Si no puede. No hay que pagar hasta ahora... Es parecone. ¡Es un perro! No hay que pagar. No hay que pagar. No hay que pagar. No hay que pagar el dinero de la gana. No hay que pagar. Así se lo sacara. Tienes que pagar. Vale. Nada, pero es que hay que invocar a Bajamut. Tu salta. Cura. La cosa está en que nadie debe hacer nada mientras no estén cien por cien curados. Porque si no, se lia parda. Y ahora, si es que los puntos de magia rosa es que no se acaban, eh. No se acaban nunca. Si te tiro el shuriken, ¿vas a hacerme lo de antes? Me gustaría poner escudo a todo el grupo. Me molaría bastante. Vale, ya está. Coraza. Ese si la hace autocombate que es atacar. Solo quiero que ataque, ya está. Vale, he hecho mega fútbol. Por Bajamut. Mira, mira, no te quiero. Te lo imagino. Me tengo que arreglar. No te lo imagino. Yo no te he hecho. Te digo que... No te lo imagino. No te lo imagino. Vale, mira. Este es el examen que eres malo. Ponete la antimagia a él. Salta. Haz la bendición. No sé si lo has hecho, pero haz la bendición. Invoca. Y tú, concentra. En realidad, no sé por qué le quito la antimagia al total. Au. Nah, en teoría está muerto, ¿eh? No, no es muy difícil. Tampoco es, nada, de otro mundo, ¿eh? Nah, vamos a hacer espejo. Le hemos hecho antimagia. Vamos a hacer de santos. Y, pues, es que, total. Uh, mierda. No lo había pensado. Que ahora esta ha hecho esto. Ha hecho un remedio, tío. Ya, es que rabia da. Un remedio muy poderoso, además. Oh, Kain ha muerto. No, vale. Pues hay que resucitarle. Tú lo invoques aún. Espérate. No invoques, porque si lo invocas la puedes liar, ¿eh? A eso me refería. A eso me refería. Espera, no. Eh, Lázaro más. Y cura más, 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 más. Ah, bueno, no. Lázaro da igual. Esto aquí. Y, pues, si acaso, esto. Es que no quiero que invoques aún. Porque si invocas se va a liar parda. Mierda. Vale, ha muerto. No pasa nada. Tú salta. Sin boca. Y tú, es que... No le beneficia que hagas nada, tú. Róbale. No tiene nada, pero bueno. Róbale. Es que si Ed y ataca, le va a atacar y va a hacer muerte. Y total, da igual. Ahí sí tiene algo. No tiene objeto. Ya, hombre, es un dragón. Tampoco va a tener... Una zapatilla, ¿sabes? Vamos a aprovechar. Atacar. A ver si no muere. Ah, no ha muerto. Me da full board. Ah, me, ya está afuera. Hasta luego. Ha sido fácil. Solo ha muerto Cecil. Eh, pues, solo ha muerto Cecil. Y Kane en un momento. Y Ed y en otro. Pero, pues, ya está. Bien. Ahora. Has obtenido Ragnarok. Y te ponen aquí el punto de guardado porque este tío era difícil, ¿eh? Nada. Vamos a... Voy a volver a... Voy a volver a donde estaba y continuamos un poquito solo en la mazmorra. Suena este el último boss. Y ya lo dejamos en este episodio. Hasta luego. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponérsela. Para que veas que... Que sube un montón el ataque y todo. Ahora, ahora sigo. Vale, pues... Continuamos justo desde aquí. Y vamos a... Vamos a por el siguiente boss. Porque ya es que queda uno. Tiene un arma y ya está. Se acabó. Y quiero hacerlo antes de... De cortar. Por cierto, el... El... El arma de... O sea, el arma de Cecil nueva es brutal, ¿vale? Brutal, brutal, brutal. No, lo siguiente. Es poderosísima. Mira lo. Cinco mil. De un golpe, ¿eh? Y aquí a los dragones... Y hace daño de sacro. Entonces a los dragones de vida de sacro les hace un montón de... Nueve mil, nueve mil, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Si pierden un poquito de vida. ¿Van a ser contra... Contra-ataca. Uy, lanzo allá. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Tampoco... Es el fin del mundo. Si me matan... Es que... Ahí. No estoy jugando bien esta partida... Este combate porque es que... Me da pereza, ¿sabes? ¿Ves? Ya te acabo con Rosa. A este tío. Ya está. Ya un montón, ¿eh? Bien, vamos a llegar al nivel 70 con Cecil. Y eso significa... Y eso significa... El logro. Pero el grieba es con Rosa. O sea, con Rydia, perdón. Pero con Rydia consigue Meteo. Pero bueno, queda igual, ¿eh? Tampoco hace falta conseguir Meteo porque... No lo vamos a usar. Vamos a usar Bajamut todo el rato, que es mejor. Bueno, en teoría no. Uy, retaguardia afuera. No me gustan los ataques por la retaguardia. A ver. Ya está. Tope. Vaya. Que poco ha quitado la tormenta de hielo, ¿no? Vale, ya queda... Queda nada, ¿eh? Ya de... De este juego. Que luego... Claro, te lo tienes que pasar dos años. Veces para matar a... A Herion. Y al Proto Babil. Pero que... Y lo haré, lo haré. Pero os quiero matar, vaya. Al Proto Babil nunca lo he matado. Será el final de la serie y nunca lo había hecho, ¿eh? Mate a Herion. ¿Por qué? Porque... Pero lo encontré sin querer, ¿eh? Mate a Herion sin querer. O sea, lo encontré sin querer. Me entrené para matarlo. Lo maté. Y... Y a 9000. Y... ¿Qué estaba diciendo? Sí. Pero al Proto Babil lo vi en internet. Porque busqué por casualidad a ver qué voces había. Y estaba ahí. No secreto el putas. Es difícil, ¿eh? El Proto Babil es el más poderoso. Más que Herion, creo, ¿eh? Bueno, cambia la música. Y nos metemos en este sitio. Cuadriculado. Y aquí, vosotros, más poderoso. Bien, y esto está aquí. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Feliz? Pero no hay voluntad. El Proto Babil, ¿no? Sí. También hay voluntad. Pero bueno, espero que no nos haga el vórtice. Vale, lo ha hecho, no pasa nada. No le ha afectado a Cecil. Ahora se le ve la vida, desde el principio. Mola. No va, no vuelvo a aprender nada. No le hagas nada. No estoy listo, no. No he hecho nada, no. No, no, no. Lo he hecho. Mola. Con los milagros... ...pero no lo voy a conseguir... ...pues tengo 400 mil. ¿Qué pasa? Me da mucha pereza ponerme a farmear Giles, ¿sabes? Podría ponerme el aumento granjero de Giles y tal, pero me da pereza. Por mucho que den estos tíos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me apetece luchar contra un pejimo ahora. Y menos gastar mana. Pues estoy gastando mana. Tengo la bendición, pero estoy gastando mana. Lo usaré Eteres, supongo. ¿Cuánto le queda? ¿De vida? No se tiene que dar mucho ya. 9000. Bueno. Ahora le queda 1000 y ya está. Vamos a atacarle con este y ya está. Fuera. Se quita 9000, Cecil. 8000. Bien, 69. A ver. Dos puntos de magia de Rivia, tío. Es lo peor del juego. Pues suerte. Hacer bajamut 5 veces en un combate ya es para matarlos. No lo ha matado al boss. En 5 bajamut. No sé dónde estoy. ¡No! ¡Puedo huir, eh! Ahora puedo huir. Vamos a subir, tío. Me da pereza. Antes no, ahora sí. Puedo huir. Pues huyo, tío. Por muchos guiles que me quite pasando. ¿Esto es trampa o no? No. ¿Cómo es Uriken? Gracias. A ver, a ver. Me queda un arma solo. ¡Uh! ¡Ostras! Esto hay que tener cuidado, eh. Este chaval hay que tener cuidado. Este señor es... Este señor es gracioso, eh. Es un cachondo mental. Vamos. Este señor es... Tiene una cabeza gigante. Que hace láser. Ya está. Esto no hace más. Hace mucho láser. Mucho láser y muy fuerte. Y aunque parezca olé de hierro. La Mu no le... No le hace... Nada, eh. Lo acabo de ver. Solo hace magia, eh. No tiene hasta que normal. ¿Cómo se llama? Cabeza... Cabeza maldita, puede ser. Me suena a cabeza maldita. Máscara mortal. Por favor. No hay nada. Si me puede Почему? No. No hay nada. Solo tienen un arma... Es simplemente. Muy bien. No hay nada. Cuidado de aquí. No hay nada. No hay nada. Qué que es tan bueno. Lo enroca con más ataques. Sí. ¿Quién soy yo para discutir? ¿Se ha hecho espejo? Eso no es bueno. Eh, no, espejo no es bueno. Antimagia y Sandus, por ejemplo. ¡Oh, no! ¡Vamá! ¡Hazlo! ¡No, nada! ¡Hazlo! ¡No, nada! ¡Hazlo! 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 No es difícil, si acaso el haz de láser puede pasear un poco, pero bueno, tampoco, estamos muy rotos, eh, a estas alturas ya estamos rotisimos, es aquí, verdad, sí, esta es, aquí es, el boss, final, lo hacemos y se acabó, eh, a ver, estamos a tope, vale, habría que usar éteres con Rydia, ahora compraré, ah, compraré, ala, ven pa'ca, Masamune, la espada hechizada nunca se dejará blandir por seres de fraeta azul, oh, oh, Pogo Pogo, que es como Leviatán, pero no es Leviatán, les gusta reciclar, eh, a los de Final Fantasy, les gusta reciclar tanto bosses, ha sido así, sí, es, sabes, como Baja Moon, ¿no? que hacía la cosa esta sin importarle nada, pues igual, el otro hacía Mega Fulgor y esta hace a la sísmica, ya está, ahí tienes el boss más complicado del mundo, es el mismo que Antwish, es el mismo que la otra vez, pero ahora lo hace cuando quiere, y a Leviatán lo va a tener enseguida, o sea que, hemos hecho llanto, vale, vamos a tener seguridad, y ahora te pegamos, tú concentra, bueno, si es mi galazo mucho, eh, no es tontería, que eso lo va a hacer mucho, bastante, pero total, es que da igual, ¡No, no, 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 Vale No pasa nada, eh Lo que voy a decir es que la segunda partida es más fácil Porque como los aumentos Los mantienes Puedes ponerle a Rosa Hablador Veloz Magia doble a la tipa esta A Rydia ¿Me ha atacado? ¿En serio? Pensaba que no podías atacar No lo sabías Vamos a echarle cura solo a él Por tal que más da Estamos muy rotos, eh Estamos muy rotos porque me conozco el juego Cuando me pase el 5 y el resto que no me conozco Ya nos reiremos menos Muere, pez Es un pezcao nada más ¡Ostras! Ya, ya No tengo que ganar nada Ya está afuera Qué fácil Poco, poco Pues nada Me voy a salir a la superficie Y voy a comprar, gastar el dinero y tal Y ya está El nivel de Kayn ha aumentado Y vamos a Matar al boss final ya No hemos llevado a Asesir al 70 Da igual porque como me lo voy a volver a pasar Y para Herion necesito mínimo 80 Loro desbloqueado Revelado Ala, lo dejamos aquí Siguiente episodio Boss final El final ya, en teoría Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Para ser